¿Cómo están amigos Puelas y Caballos? Pues este 11 de diciembre por allá andan las cámaras de Puelas y Caballos en la boda de Mónica y Humberto, lo que es por allá elegido Magdaleno Cedillo, conocido como el coronel ahí de Zula, Tamaulipas. A eso de las 12 del mediodía por ahí será la misa, por ahí en Palmillas, Tamaulipas. Y a eso de las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida, por ahí en la casa de la familia de León, esa clásica barbacha y ese asadito tan rico de rancho. Y ya por la tarde en el bailongo por ahí estará Víctor Banda y su dinastía norteña. Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca... Quintino Laureano y su esencia azul. Cuántas veces al despertar en cualquier desconocida ciudad Dile que la amo, dile que la extraño Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, su gel antibacterial y pues allá andarán las cámaras de Puelas y Caballos este 11 de diciembre en la boda de Mónica y Humberto, lo que es por allá elegido Magdaleno Cedillo, conocido como el coronel de Tula, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arrebo que nos alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias!